Bueno pues, hola a todos, mi nombre es SuperRainbowDartZ y esto es el capítulo número, ya no me acuerdo del número del capítulo, el número del capítulo, oye hace mucho tiempo que yo ya no lo he jugado, creo que es el 9 ¿no? creo que sí, bueno, es el capítulo 9 de Super Mario Bros. Y verán, está chido, ya en el capítulo anterior había pasado todos los mundos, excepto un mundo escondido que existe ahí, el mundo cero, y llegó la hora de que lo jugara, de que ella jugara el Super Mario Bros. 3000 y pasara el mundo cero, ya que muchos en los comentarios me han dicho que lo siguiera jugando, así que les haré caso y voy a seguir jugando el Super Mario Bros. 3000, ahora sí. Y aquí lo que tengo que hacer es reunir todas las monedas estrellas de todos los niveles, de todos los mundos, y eso es lo que voy a hacer, primero vamos a hacerlo de una forma ordenada, vamos a, primer mundo solamente, vamos a, primer mundo para llegar al mundo cero. Y mira, a ver, esas estrellas me hacen recordar un poco a Super Mario Galaxy porque pasa exactamente lo mismo, pasamos el mundo 8 y aparecen esas estrellas, para recorretarlas. Así que vamos a hacerlo, wow, ya hay monedas, la música ha cambiado, y parece que tengo que colectar todas esas monedas moradas, creo que al igual que en Super Mario Galaxy, también había niveles así de superman, de, de conectar las estrellas, monedas moradas. Vamos a hacerlo, parece que sí. Y me encanta esa música, está genial. No, 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 no. Parece que las monedas de los bloques no cuentan. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a ver, vamos a reunirlas todas. Oh, para que nos de la moneda estrella, para poder desbloquear ese mundo, vamos a hacerlo. Se tiene que meter por aquí. Por fin. Listo. Ah, ya está. Ya pasé nivel, ahora. Aquí no me salió nada. Bueno, vamos a hacer a este, donde se tira la estrella. Otra vez, monedas moradas. Ahí está. Lo bueno es que tengo flor de juego. Perfecto, ahora sí vamos a verlo. Vamos a reunir todas las monedas moradas. Para ganar la moneda esta y ya pasar el nivel. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Mato esos pescados. Que me van a estorbar. Vamos. Está épico esa música. No, 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 no. Está difícil conseguir esas. No, me faltó una. Ah, ahí está. Listo, ya. Perfecto. Aquí falta una. En el castillo. No, parece que no. Aquí. Vamos a hacerlo. Aquí, ahora. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por qué esto chiquito tenía flor de fuego? ¿Aquí tengo que reunir monedas moradas o qué? Ah, no me salió hongo. ¿Por qué no me salió hongo? Aquí están las monedas moradas. Son normales. Esa música me suena. Esa música me suena. Esa música me suena, pero no sé cuál es. Si me suena cuál música es, por favor, díganme en los comentarios. Cuidadito, cuidadito con eso. Estoy chiquito. Ya saben que chiquito me siento muy vulnerable. Y aquí, ¿y aquí, qué, 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 qué? No tengo que reunir monedas estrellas. Aquí no hay. Ya las recolesté todas. Cuidadito de aquí. Aquí yo no... ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Por poco no la cuento. La vida, perfecto. Necesitaba vida. Cuidadito de aquí, Mario. Ya va a pasar el nivel y no conseguimos un hermanazo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Cuidadito, cuidadito. ¡Adiós! Bye, bye, Bowser. No sé si tenía que pasar este nivel así o qué. Bueno, tenía que pasar el nivel así. Bueno, vamos a seguirle con esta aventura. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno ya, después de tantas horas, casi todo un día de reunir todas las monedas estrellas Y de cumplir todos los retos que me dio este juego Por fin ya se abrió el mundo secreto, el mundo cero de Super Mario Bros. 3 Mix Estoy emocionado, no sé que me esperan, no me explodieron nada sobre este mundo Así que vamos a ver como está este Ya tengo, ah si la llave, ay La música horrible, lo bueno es que ya puso la llave para abrir Perfecto, vamos a entrar Listo, ahora sí No sé que vaya a tratarse de este mundo Pero se nota que va a estar difícil Parece que tendrá acertijos Y eso no me gusta Ahí está, a ver ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Ay, no sé que hay puras monedas, ¿verdad? Rápido, la casa Y aquí este Goomba atrapado, ¿qué? No sé, pero ya tengo un flor de fuego, ya está grande Vamos a entrar en ese tubo, a ver, ¿qué tal? Uy, aquí Ay, aquí está, aquí está Aquí está el Goomba atrapado, muérete Oh, un Tanuki, perfecto ¿Qué no, un Tanuki? Dios, ¿qué es esta locura? Es un laberinto ¿Y aquí qué? Hay otra P aquí No sé qué hacer Esto es un laberinto aquí, ¿verdad? No sé dónde irme Otra pluma Ya tengo Tanuki Pero bueno, aquí está Aquí está la primera moneda estrella ¿Hay algo más allá? Oh, Dios, parece que hay niveles alternativos o algo así ¿Y por qué no volaste, Mario? Ah, ya me perdí el Tanuki Vámonos ya Aquí está, vamos a ver Como que se glitche un poco No quiero que se me glitche el juego Chepo, ni aquí estaba la pesa Algo me dice que debí seguir corriendo No debí de atenerme Y aquí, ¿cómo le paso? Se nota que ya está más difíciles ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se me pareció algo de la nada Un nuevo enemigo Perfecto Parece ser un fantasma, un demonio Algo así hoy Oh, Dios ¿Se puede pisar? Me pareció una nada Aquí está, muérete Ah, sí se puede pisar Lo revive No me voy Estos aparecen en cualquier lugar Y te disparan No me voy Cuidito, Mario Ay, aquí está Un poco difícil Ya pasé el nivel Ni siquiera conseguí Las otras dos monedas estrella Sí se nota que están difíciles De encontrar Bueno, perfecto Ahora vamos al segundo nivel De este mundo cero Usa la llave Y no sé qué me espera En este nivel Ahora sé que utilizaré un ítem La flor de fuego Oh, Dios La lava se está subiendo Y hay balas ¿Qué? Complicado no puede estar Ay, no puede ser Cuidadito, cuidadito Cuidadito, Mario Cuidadito, que no te vas a morir No te vas a morir No me lo quiten, por favor Dios mío Esto es una locura No puede ser Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, tengo que seguir adelante Chequí, ¿qué cobre hago? Ay, aquí necesito la tortuga Para romper ese bloque ¿Qué? Ándale Ah, rayos Qué mal Creo que necesitaré la tortuga Para esto A ver si vuelve a aparecer Otro O el mismo Ah, aquí está Ah, me dio algo mejor Un hermano martillo griego Un hermano volverá Bueno Ay, Dios Se me descontroló un poquillo Mario Pero ¿Qué qué? ¿Cómo le hago? Uuuh Yolo Si me dieron los yolos Tengo que ser yolo Para poder Puedo poder pasar el nivel Ándale ¿Qué qué? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé cómo Pero esto va a estar muy feo Y aquí está ese enemigo otra vez Ay, Dios Ya tengo la segunda moneda ¿Se muere con esto? Sí, se muere Ya sé cuándo ¿Se suben en ellos? Ah, sí, se puede subir Cuidadito Mario A ver si aparecen otros De esos enemigos Debo tener mucho cuidado Aquí está otro Ah, rayos Me lo quito Me quito El hermano boomerang Ni modo Qué triste Cuidadito Mario Aquí está otra moneda Ya tercera Esto está más fácil La tercera Fue la más fácil De conseguir Las primeras dos No Ya pasé el nivel Por todo bien Los dos niveles Están difíciles Pero no sé Por qué Los estoy pasando De manera muy fácil Como si fuera Como si fuera nada Pero bueno Y ahora el tanuki Oh, sí Aquí está el 3 Nivel 3 Wow Aquí hay colores verdes Aquí todo Aquí parece ser un nivel Bengalo Aquí comen frutas Y verduras Y gaseosa también Ah, no tenía que volar Comen frutas Y verduras Niños Y también La soda Es nutritivo Ándale Cuidado Cuidado Mario Y esos tubos Con picos ¿Cómo le hago? Ya me atrapé Ah No Pensé que Se da tan cuenta De dejarme atrapado Aquí Pero no Aquí está La hermana La moneda estrella Ahí ¿Se puede meter? No Este nivel ecológico Vengano Ah Oh Dios Cuidado Mario Cuidadito Ah, bueno Déjame enfrentarme A este enemigo Que me apareció Creo que necesitaré Prepararme O no sé Un tanuki El pingüín ¿Cómo no? Utilizaré el pingüino Para enfrentármelo A ver ¿Cómo es esto? Oh Dios Solo voy a eliminar ¿Dónde está? Ahí Aquí está Ándale A ver ¿Qué premio me dará? Uh Sí Me quitaron el tanuki Pero No importa No me quitaron el tanuki Me quitaron El pingüino Digo porque ya no tengo el tanuki Y no puedo volar Necesito el tanuki Para poder pasar esta parte No puedo conseguir todas las monedas estrellas Porque creo que van a ser más difíciles El nivel Y me morí No puede ser Es que no alcanzo desde arriba Otra vez Me morí ahí En el mismo lugar Ni siquiera sé cómo pasé Ahora sí Creo que por desesperado Ay Dios Cuidado No te callas Mario No sé cómo llegué hasta aquí Por la desesperación Llegué hasta aquí ¿Se puede entrar Mario? No Ningún tubo se puede entrar En esa pirámide acuática Parece que este nivel es ser acuático No te callas Mario No te callas Vete arriba Vete arriba Necesito haber tanuki Para llegar arriba Primero Déjame explorar aquí No hay nada A ver Déjame ver Que allá arriba Ay Dios ¿Qué es esto? ¿Por qué? Oh ¿Y ahora cómo paso? ¿Cómo salgo de aquí? Ah Ah Sí, aquí se puede salir Ay, qué bien Muy bien Cuidadito Mario Cuidadito No, no, no Ah, caray Plantas Desde arriba Ah, salen de estos tubos Muérete Ándale Cuidadero Cuidado Mario Ah, aquí está la Tercera moneda Esta ya la primera No la pude conseguir Necesitaba estaruki Muérete pescarín Adiós pescado Aquí Aquí se Ay no Aquí está hasta horrible Lo que sigue después Debo Otra vez Vida, vida, vida Si no necesito vida Porque las he perdido Todas en este nivel No puede ser Creo que no debo Desesperarme Pero Otra vez Me aparece un mensaje Y me distrajo Ahí está Aquí es la parte Donde Me morí Ay Mario No te vas a caer Y que no aparezca Ningún mensaje Que me vaya a distraer ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube? Antes se podía Pero Ahí está Ahora sí Ahora sí Y ya Terminé el nivel Sí Ahora me queda Último Vamos a usar esta llave Primero No sé qué está Esto es conejito A ver La llave El cuarto nivel Adiós Todas están sombras Todo está oscuro ¿Quiere que era flor de juego? Parece que no se ve nada Solo se mente Hay sombras No puede ser Tenía que ser la esfinge ¿Verdad? Volvió la esfinge Más odiosa Odio a las esfinges Tenía que ser esa esfinge Que tuvo que quitarme La flor de juego Los odio Los odio Ahí está otra Aunque estés en sombras De esfinge Te voy a matar Y hasta se me olvidó Lo que iba a decir Así que esto ¿Y esto qué? ¿Para qué sirvió este botón? Yo pensé que se iba a encender La luz Y se iba a ver todo Pero Ay Ay, ¿dónde apareció? Un tubo Esa sombra Y me gusta la música ¿Qué es eso? Ah, esto no es una tortuga Normal es una sombra Muerta Hay muchas flores de fuego En todos lados Creo que se me va a ser Muy útil en este nivel ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé Pero no sé Si voy al camino correcto Porque Como que salto más alto De lo normal Y este no era el camino correcto De más De no ser correcto Vámonos Vamos adelante ¡Ah! Rayos Me emocioné Aquí está la tortuga Y aquí está la moneda estrella ¿Y qué es esto? Ah, una flor de juego A veces no les encuentro forma Ay, aquí está otra cosa ¿Qué es? No le encuentro forma en esta oscuridad Ah, ya sé dónde tengo que ir Ese botón era para algo Creo que ya se abrió camino Donde había ido ahí Me gusta esa música de Mario Galaxy En 8 bits ¡Ah! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin! Me gusta ¡Le dice yo! Me gusta el diseño del nivel Estando en sombras Y todo eso Es un buen hack En serio Me encanta este hack Este parece de Super Mario Parece un juego Hecho realmente por Nintendo Este hack de Super Mario Bros ¿Ven las cosas que ¿Ven las cosas geniales Que se puede hacer En un juego de 8 bits? No sé Necesito buenos gráficos Para hacer un gran juego Aquí viene este enemigo De Super Mario ¡Ahora sí me lo Perdí la flor de juego Pero la recuperé Luego, luego Es generoso Al menos este nivel Por ahora No son tan difíciles Siempre digo eso Pero Es cierto ¿Y aquí qué? ¡Ah! Es enemigo otra vez Muerte ¡Ah! Sí se puede Con la flor de juego también ¡Ah! ¡Reviven! Se me olvidó que reviven ¡Ay, Dios! ¡Hay muchos! ¡Ah! Rollos 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 Quitó la tercera moneda estrella ¡Me corraló! Lo bueno es que yo no Floro Cuidado Cuidado Mario Cuidado ¡Ah! ¡Ah! Al menos no lo alcancé a matar ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Nunos de aquí! ¡Aquí! ¡Ya vamos de aquí! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ay! ¡Están llegando Fantanas! ¡Ahí está! Ah, ni se ven Pueden ver las letras No se pueden ver Ahí está ¡Ah! Solamente queda este enemigo Y el castillo ¡Ya! ¡Vá! Este mundo Estó muy corto ¡Vá! Cuidadito Ya los maté a los dos Dame un premito ¡Premio! Otra vez esto Para Dios Me será útil Pero vamos Vamos a entrar al castillo ¡Oh, rayos! ¡Si tiene la música del reto! ¿A qué hora ya está? Estas cadenas Tienen forma de signo de peso ¿Acaso me voy a enfrentar A un cangrejo o qué? Ya saben Está acá Y tu des ¡Mmm! Si tanto Si te quiero esto ¡Ajá! Casi mata a todos Casi mata a todos los enemigos Con este boomerang Aunque me gusta más El hermano martillo ¡Ah! Aquí está La primera moneda estrella No sé ¿Cuál jefe voy a hacer? ¿Qué? En este castillo Quizás vaya a ser wow Solo quién sabe Qué vaya a ser Pero bueno Este hack es genial Quizás me voy a dar Una gran sorpresa Una vida perfecta ¡Oh, oh! ¿Ahora cómo subo? Ah Era así Pero ya me costó El hermano boomerang Espero que haya uno aquí Un conejito Está bien Está bien Ahora soy Angel El conejo de Floreshy Creo que sería un buen conejo Mejor conejo Que el mismo Angel Que pobre Angel Matrata a Floreshy Cuidadito Cuidadito Vamos Vamos a ver Mario Cuidadito A ver si hay algo abajo Ah Sí Una monesta Ya se me va pasando por alto Pero Noté algo extraño abajo Mi pinky sentido Me anunció que había un secretito abajo Sí Tengo un pinky sentido Bueno yo les había dicho un montón de veces Que tengo un pinky sentido Que me indica Que hay un secretito ahí cerca Oh perfecto Este me gusta más El hermano boomerang Aunque preferiría que me dieran un pingüino Ah caray Hay cuatro puertas No No me gusta ¿Cómo le tengo que hacer aquí? Tengo que escoger a la correcta Oh Dios Ah ¿Qué pasó? ¿Por qué no te echaste Mario? Ah no Es que cuando Revolta Mario Cuando hace temblar Hace que Mario se levante Y por eso no No puede brincar Por andar explicando Cómo funciona el jefe Ya mejor lo mato Ya me quitó todo Qué triste Ah está Ya se murió Hazme un lunguito Ah Ya sé lo que tengo Ya sé qué se trata Ya dices ¿Qué se trata? Ahora Me voy a enfrentar a Peter ¿Cómo se llama? Esa planta de Super Mario Sunshine Ya me hizo chiquito Y me mató No puede decir No hay checkpoint ¿Verdad? No hay checkpoint Ah sí ¿Me saco checkpoint? O sea Vámonos Vámonos Ah rayos No sé lo que es este Ya muérete No Siempre No Mario Siempre me da ahí Siempre No tenía que ser otra manera Tenía que darme sí o sí Matarme sí o sí Siempre me matan en el mismo lugar Siempre Tenía que morir Ay No puede ser Creo que este lo dejaré Para el último Porque sí está Horrible este jefe Debe ir a ser el último este No Ya muerde Ay Por fin Parece que me voy a enfrentar A todos los jefes Que me he enfrentado En el juego En este hack Algo parecido En Como en Como en el juego De Mega Man En algún juego Cuando estás en el último castillo Te vas a enfrentar A todos los jefes A los robots Más que te has enfrentado Me recuerda Mucho a este Juego de Mega Man Es algo parecido A lo que está haciendo En esta parte Del juego de Mario Este está más fácil Creo que debía escoger Ese primero Pero bueno Ahora esta puerta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sorpresa me aguarda? Ah Ese jefe Que está un poco más fácil Que el de la Que el de la plantilla De Super Mario Sunshine Saca sus Estos amiguitos Ahí está Ahí está Ahí está Y muérete Ahora sí Perfecto Ahora esta puerta Ah espérate Déjame agarrar Un ítem Perfecto Perfecto Ah la Oh Dios La ratita esa De Super Mario Bros 2 Oye aquí estoy ¿Por qué lo lanzas De aquel lado? Ay Aquí está Cuidado Cuidadito Ay no Es que tengo Debo de tener Mucho cuidado Ya sé Ya sé Ay Aquí lo aviento Mientras esa rata Recibe una explosión Ahí está Mi primer golpe ¿Fue ese el primer golpe? ¿No? Aquí está Aquí está La mando ¿Por qué lado? ¿Por qué ¿A qué va a irse? Ah Dale Ah Rayos Es la Agurtskiba Creo que Debe apuntar ¿De qué lado? Toma Explota Explota Y Muérete Amiguito Muérete Vamos a ver En aquella muerta Ah El de los fantasmas Dame El del Por del pingüino Toma Va a aparecer Otro fantasma ¿Verdad? Sí Ya va a aparecer Otro Recurre ¿Por qué? No puede ser Aparece Aparece Otro Porque No tengo Nada Tengo Cero Vida Esto va a estar Feo No puede ser Y ahí viene Viene Fantasma No puede No puede No seas así Juego No No puede ser No es No puede ser No puede ser Es Debió ser más abajo, más abajo, deja de deshacerme de estos torros, ándale, ah, le di a los go, listo, y aquí que me sale, ah, la flor de fuego pero no la quiero, me gusta más esta, ah, el de Bowser Ah, perfecto, ahora sí, vamos a ver, quién me voy a enfrentar, wow, muchos cubos, ¿qué es eso?, ¿este es el jefe?, uy, eso es eso, ¿acaso me voy a enfrentar a Black Hat?, ¿el de los villanos?, pero aquí es blanco, no me lo esperaba, a ver a Black Hat, ay, ¿qué está haciendo?, me está sorbiando, me está sorbiando, ¿qué tengo que hacerle?, ¿pizarra?, a la versión buena de Black Hat, córrele, cuidado, no, 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 cuidadito Mario, que no te va a matar ese, ¿cómo le hago?, ah, rayame eso chiquito, ah, tenía que pisarlo, sí, pero, se ve muy complicado poder hacer eso y me mató Se nota que si está, va a estar difícil, ¡y estoy chiquito!, ¡qué horrible!, aquí nada de rodeado, va, te vas a enfrentar a este enemigo chiquito, ¡ah!, pero si tengo los otros íntems!, vamos a ver, toma Aquí está, aquí está, cuidadito, cuidadito, al Black Hat blanco, ¡ay, cuidado, cuidado, cuidado!, ¡cuidado no Mario, Mario, Mario!, ¡ah!, estoy atraviesando la pared, ¡ah!, no, no!, ¡ay, sí se nota que sí va a estar complicado ese enemigo, ay, tío!, no Mario, no, ¡wow!, ¡ay, sí está dando pelea!, Mario World, es Super Mario Bros. 3 y puedo guardar los ítems, Ándale, 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 ya lo logré pisar Hacemos cuidado con este Black Hat Cuidado con este Black Hat Cuidadito, cuidadito, ¡no!, ¡ah! Cuidadito, cuidadito Mario!, este jefe si esta difícil así que ten mucho cuidado Pues yo digo que es el, se parece mucho Si ustedes saben quién es Si ustedes Si ustedes saben quién es Por favor díganme en los comentarios quién es ese enemigo Porque nunca lo había visto en la vida Al menos Tiene algo parecido de Black Hat De villano Ah, yo lo maté, solo tenía que darle 3 Solo tenía que darle 3 golpes Como siempre, yo pensé que iba a darle como 8 Como en el Bowser de Super Mario World Comumente los últimos jefes Tienes que darle más de 3 golpes Uh, ya pasé todos los niveles Y derroté a ese sujeto Que no sé quién es Pero al parecer me faltaron como 6 monedas estrellas Para completar las 13 Ok, entonces ya pasé el nivel Pues entonces vamos a dejarles aquí Supongo Si No hay criptos ni nada Bueno amigos con esto doy fin definitivamente a la serie de gameplays de Super Mario Bros. 3 Meets Pero no se pongan tristes amigos Ya hay un reemplazo para esta serie Que es el New Super Mario World Que acabo de empezar Cuando se inicia este año del 2020 Este, ya tengo dos capítulos Pero pronto haré otro capítulo más Así que estén atentos a mi canal Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta serie de Super Mario Bros. 3 Y activa la campanita para que Youtube les notifique cuando yo suba un nuevo video También entren en la página de Sunset Chimer MLP Una página en la que yo soy administrador El link de la página de Sunset Chimer estará en la descripción Mi nombre es Super Rainbow Dash Z Y nos vemos en el próximo video Bye Bye